Ay, amor. Amor, mira qué bonito este teléfono. Ay, lo necesito. Lo deseo. Ay, anda, cómpramelo, porfa. Está bien, Vicky, pero ¿cuánto cuesta? Mira que... No, amor, echas demasiada plata. No, 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 no. Pero porfa, cómchale. No, porfa, vale. Tú nunca me compras nada. Está bien, Vicky. Hola, hola. Mira, mi amor. Mira todas las cositas bellas que me compré. Pero ¿sabes qué? Hubo un problemita. Porque cuando iba a comprarte una corbata que me encantó para ti, la tarjeta no pasó. Vicky, ¿pero qué es todo esto? Esto es demasiado dinero. No me vas a decir eso. O sea, no me lo merezco. Consentirme un poquito. Un chalete. Ay, Daniel, mi amor. Hay que cambiar ese televisor. Sí, y yo estaba pensando que es hora de comprar unas nuevas cortinas. Y... Este sofá. Se llevamos a arreglar la sala, cambiamos este sofá, y le ponemos una pinturita y... No, 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 no.